Jefe Nacional de Especialidad, y nos complace enormemente tenerlos presentes hoy en el webinar GRAPHISO hacia la I de BIM, presentarles a nuestro orador Rubén Sotoleiva, arquitecto con amplia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de modelos inteligentes, vinculado en los procesos de modelación, coordinación, implementación y gestión de tecnologías BIM, destacando su apoyo nacional e internacional como consultor y BIM Manager. Docente en distintas casas de estudios, incluyendo a IEP, buscando siempre la innovación tecnológica para sus estudiantes. Bajo el escenario de los proyectos NDTEC 2023 de la Escuela de Construcción e Ingeniería, destacamos la participación de estudiantes de Puerto Montt con su proyecto Recorridos Virtuales de Planes de Emergencia para Colegios. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar recorridos virtuales que apoyen la difusión y capacitación de planes de emergencia en colegios de la región. Está siendo liderado por estudiantes de las áreas de prevención de riesgos y dibujo de arquitectura en la sede mencionada. Por lo tanto, dejamos a Rubén para que comience su presentación. Gracias Rubén por estar con nosotros y recordarles a todos que las preguntas las responderá Rubén al final de la presentación. Ok, muchas gracias. Y bueno, hola a todos y buenas tardes y bienvenidos en este webinar y en esta sesión de hoy. De partida, más que felicitar a la gente de Puerto Montt con su proyecto, que ojalá que resulte, se haga efectivo y bueno, pasemos directamente entonces a lo que nos compete. ¿Les parece? Vamos a hablar de hecho un poquitito, vamos a hacer una parte teórica, hace una parte más pensado en algo más técnico directamente sobre lo que es esta herramienta de modelación, que se llama ARCHICAT. ¿Ok? Así que ojalá que sea de ustedes de mucha ayuda. Y por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden ir escribiendo y después lo vamos a ir explicando y conversando un poco más. ¿Ok? Bien. Vamos a compartir pantalla entonces. Me avisan por favor si están viendo el contenido. Sí, perfecto Rubén, se ve. Muchas gracias. Ok. Partimos entonces. ¿Les parece? Bien. Bueno. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Rubén Soto. Soy de profesión arquitecto. ¿Ok? Y me especializo principalmente en consultor en tecnología BIM para esta empresa húngara llamada Graphisoft, la cual ya se desarrolla desde el año 1982 más o menos este software de modelación virtual, ACA, también conocido como BIM, ¿ok? Que es ARCHICAT. ¿Ok? Así que básicamente son 40 y algo, 42, 43 años desarrollando esta tecnología de BIM. ¿Ok? Así que vamos a empezar a conocer un poco más sobre esto. La primera pregunta es, ¿qué saben ustedes o cómo pueden definir BIM? Siendo así, vamos a tener que entender un poco de que, claro, BIM significa Building Information Modeling. Lo que en español podríamos decir algo como un modelo de información para la construcción. Pero cuando empezamos a trabajar directamente con especialidades como clima o eléctrico o los especialistas de sanitario o incluso cuando hablamos con el ingeniero estructural empezamos a cambiar este concepto de el Information Modeling o la modelación del elemento y lo pasamos a llevar más a un concepto de Management, el gerenciamiento de la información. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de cambio y estamos en un proceso de generación de la información en el cual, como ustedes saben, como profesionales o incluso futuros profesionales vamos a tener que empezar a trabajar de manera muy ligada o muy cerca no tanto como antes, que era en un proceso un poco más alargado y letargado en este caso vamos a trabajar de una manera más cerca en todo lo que significan todos los procesos. Por ende, el éxito de todos va a llevar eventualmente a que tengamos un mejor edificio o incluso un mejor proyecto, ya sea a nivel de hospitales o incluso a un nivel de una pequeña vivienda. ¿Ok? Sin embargo, para aquellos que no están un poco familiarizados con este sistema de lo que es PIM como tal, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Nos vamos a enfocar directamente a nuestro entorno actual de la generación de la información que en este caso podrían ser los planos, ¿cierto? En la cosa, o en esta situación, lo que nosotros vemos muchas veces es que esto termina siendo una especie de batalla campal especialmente enfocado entre ¿quién? Entre el ingeniero y en este caso el arquitecto. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros estamos viendo el mismo piso, el mismo nivel, curiosamente son dos visualizaciones totalmente independientes o totalmente diferentes. Mientras que el arquitecto ve desde un punto en corte hacia abajo, el ingeniero, por ejemplo, ve desde un punto en corte hacia arriba. Si bien es el mismo nivel, si bien es el mismo lugar, eventualmente esa comunicación por lo general siempre llega o tiende eventualmente a generarse. Con lo cual, eventualmente, dentro de un modelo BIM, lo ideal es que en el proceso que va desde el desarrollo previo hasta nuestro primer, por así decir, entregable, que podría ser un entregable municipal o incluso un entregable a nivel constructivo, lo ideal es que no se generen planimetrías, sino que se vayan entregando modelos, con lo cual, eventualmente, tenemos esa información. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar directamente desde el concepto llamado edificación virtual, que también se conoce como BIM, empezamos a conocerse estos conceptos. Por ejemplo, vamos a saber de que el modelo, como tal, va a dar una resultante, la cual va a ser la planimetría. Ya no vamos a estar diseñando, ya no vamos a estar dibujando para, al mismo tiempo, tener la planimetría, sino que vamos a construir un modelo el cual me va a arrojar como resultado una planimetría, la cual, eventualmente, me va a ayudar para procesos de coordinación o incluso procesos de interoperabilidad, que básicamente es el concepto de que no importa en qué plataforma trabajen, podemos colaborar y podemos trabajar todos juntos para llegar a este beneficio del edificio. Con lo cual, también a través del modelo se pueden obtener cuantificaciones más exactas, más rápidas también, y por ende, tener un atisbo o también tener un concepto de planificación temprano. Lo que nos lleva, eventualmente, al último concepto que se llama colaboración. Vuelvo a insistir, ya la figura del arquitecto, como esta gran persona, ya que está encerrada en su oficina, creando el diseño del edificio, que después me va a llegar, después de muchas iteraciones, ya va a ser cosa del pasado. ¿Por qué? Porque al trabajar con BIM, es básicamente tener la posibilidad de trabajar todos al mismo tiempo. Por ende, entender el concepto de que BIM es un deporte en equipo. saber que van a poder contar entre constructores, ingenieros, arquitectos y especialistas, por ejemplo, de las diferentes especialidades en MEP, todos al mismo tiempo, y de manera más temprana, va a permitir poder desarrollar de mejor manera un proyecto. ¿Ok? Ok. Entendiendo eso también, hay que entender otro concepto. Tenemos que entender también el concepto que es más importante todavía. Que cada profesional puede elegir cuál es su mejor herramienta. Este es un concepto súper importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando directamente de que no es obligatorio de que todos trabajen en un mismo archivo, o que todos trabajen en solo una cierta plataforma de modelación. La posibilidad de generar un entorno BIM, es generar también entornos y posibilidades colaborativas. Y la respuesta de esto, básicamente es IFC, y por ende también el concepto de Open BIM. Al momento, entonces, de entender que se necesita un equipo, van a aparecer, entonces, los diferentes roles dentro de una organización. Por ejemplo, está el BIM Leader, que va a dirigir eventualmente el equipo de desarrollo BIM, el modelador BIM, o el BIM Modeler, también el documentista BIM, también el BIM Manager, como también el coordinador BIM, y por último, el administrador BIM. Eso significa que dentro de mi organización, vamos a empezar a descubrir nuevas instancias, o incluso nuevas posibilidades de trabajo, que me van a permitir también aumentar mi fuerza laboral, o incluso encontrar nuevos o mejores trabajos. Sin embargo, esto no es todo. Necesitamos eventualmente de la creación o la generación de estándares. Si bien entender de que no solo modelar y obtener un resultado es eventualmente un avance dentro de un modelo BIM, también tenemos que comprender que requerimos una manera más organizada y efectiva de poder generar esta información. Recuerden, no es solamente modelar o construir un modelo virtual, sino que estamos gestionando información que cada entidad, muro, viga o columna, va a tener dentro, eventualmente, al momento de modelarse o construirse. ¿Ok? Con lo cual, hay que entender que son necesarios estándares para la organización. Pueden ser estándares a nivel internacional, por ende, BIM, por ejemplo, se basa bajo la ISO 19650. Pero ustedes también pueden generar un estándar o una manera de trabajar interno, o incluso pueden basarse por uno externo, o incluso se pueden basar en uno que eventualmente tenga el gobierno. ¿Ya? Que en este caso Chile lo tiene a través de la iniciativa de Plan BIM, que es una entidad generada, en este caso, por la Corte. Por ende, al momento que ustedes empiezan a adentrarse directamente sobre este concepto del BIM, van a empezar a conocer nuevas palabras. Por ejemplo, com, deb, ndi, mei, yfc, omniclass, uniclass, etcétera, etcétera, etcétera. Va a parecer como si te estallara la cabeza. ¿Por qué? Porque eventualmente estos conceptos, por lo general, no los tiene dentro del vocablo. Pero tranquilos, porque para eso existe en este caso la instancia, como ya les había comentado, de Plan BIM. El cual, lo que está haciendo es tomar todos estos conceptos que muchas veces encontramos en publicaciones o en internet, y lo que hace Plan BIM básicamente es ordenarlos y organizarlos para que podamos entender. ¿Ya? Ahora, lo que está desarrollando Plan BIM está enfocado directamente a lo que es la estandarización para proyectos públicos. ¿Ok? Todos aquellos proyectos que se desarrollen para el gobierno de Chile, en este caso en BIM, tienen que ser desarrollados de esta manera. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, BIM no es un software. ¿Ok? De hecho, BIM es un conjunto de elementos que principalmente se basa en cuatro pilares. Flujos y procesos, guías y normas, tecnología y lo más importante, las personas. ¿Por qué? Porque entendiendo estos cuatro pilares principales, si ya están todos alineados, y si ya están todos preparados, capacitados, y eventualmente con las ganas de colaborar, BIM va a poder ser posible y exitoso, que es lo más importante de esto. ¿Ok? Esto básicamente les quería comentar para que hagamos esta I de BIM, esta generación de la información. ¿Ok? Así que, ahora, vámonos directamente a lo que compete en este caso del software, que es hablar directamente de Archi. Como les dije anteriormente, ArchiCAD, más o menos, fue creado en el año 1982. ¿Ok? De nuevo les voy a decir cómo nació, porque si bien se habla de que ArchiCAD es un software para arquitectos, no puede estar más lejos de la realidad. ¿Ok? Más o menos, en 1974, una persona conocida como Charles Eastman sembró las bases de lo que eventualmente es BIM. ¿Cómo? A través de un término que llamó esquema de sistemas de la descripción de la edificación. Básicamente, con ese tratado, él sentó las bases de lo que hoy conocemos como BIM. En el año 74, a pesar de que ahora estemos escuchando mucho de BIM, o hace más o menos los últimos 10 años, se estaba hablando muy fuerte de BIM, imagínense que en el año 74 ya se estaba hablando de este concepto. Más o menos en el año, como les dije, 1982 o 1980, un húngaro, que de hecho es una, que es un ingeniero de sistemas, ¿Ok? Llamado Gabor Boyar, ganó una licitación para la coordinación de tuberías, ¿Ok? Para la primera planta nuclear de Hungría, la primera y única. Imagínense, un ingeniero de sistemas se gana una licitación de coordinación solo de tuberías. O sea, si se dan cuenta, no tiene nada que ver todavía con el arquitecto. Entonces, él se dio cuenta que al traslapar y colocar los planos de CAD uno encima de otro, todo estaba coordinado, lo que siempre llega a pasar, ¿Cierto? Y en este caso, se dio cuenta de que la mejor manera para poder coordinar estos elementos era a través de una programación llamada GDL que él inventó y que básicamente es la modelación en 3D de las tuberías. Al darse cuenta todo el potencial que tenía, creó en el año 82 lo que nosotros conocemos como ARCHICAD 1.0 o en ese tiempo se llamaba ARCHIRAVA. Luego, con el pasar de los años, ¿Ok? Más o menos en el año 83, 84, Graphisoft se alía con una persona que posiblemente ustedes conozcan que se llama Steve Jobs. Steve Jobs tenía en ese tiempo un computador que era el Apple Lisa, ¿Ok? O la Macintosh Lisa que necesitaba eventualmente venderla y necesitaba un programa de diseño para arquitectos. Luego Boyard le muestra el software y Steve Jobs dice, ok, unámonos, hagamos fusión y trabajemos de esta manera. Ahí ya empezó a trabajar ARCHICAD directamente en computadoras Mac. Ya más o menos en el año 85, 86 más o menos, ¿Ok? ARCHICAD empieza a trabajar no solamente en plataformas de Mac, sino que también empieza a trabajar en plataformas de Windows. Por lo cual, ya existía el primer concepto de interoperabilidad. Poder trabajar archivos en Mac y en Windows antes de ir básicamente impensado. ¿Ok? Y luego, también, en el mismo año 86, se empieza a generar una representación porque eventualmente el arquitecto o en este caso los especialistas cobramos por metro lineal, ¿Cierto? O por planos. Como ARCHICAD era 100% 3D, se genera esta transición del 3D y el 2D como documentación. ¿Ok? Y eso marcó eventualmente una línea en que ahora todas las casas de software están desarrollando básicamente el mismo efecto. Y ya más o menos en el año 87, Graphisoft acuña el primer concepto llamado Virtual Building o edificación virtual. Lo que, básicamente, ahora conocemos como BIM. ¿Ok? Entonces, para conocer un poco de ARCHICAD como tal, vamos a dejar algunos preceptos bien establecidos. Lo primero, ARCHICAD es un software concebido principalmente, sí, para proyectos de arquitectura. Pero eso no significa que no se puede trabajar en especialidades de MEP como modelación y representación de un trazado MEP o incluso con las disciplinas también de ingeniería estructural a través de sus modelos analíticos. Es un software de autoría BIM, básicamente. ¿Qué significa eso? Que todos los software que sean de autoría BIM tienen que tener eventualmente esta representación del 2D y el 3D eventualmente en sus flujos de trabajo. también tiene un flujo de trabajo directamente suave, rápido e intuitivo. Con lo cual, no tengo que estar buscando pestaña por pestaña u opción por opción para poder empezar a gestionar y crear información BIM. Por eso se dice que es de arquitectos para arquitectos porque el arquitecto está más focalizado en general la solución y el diseño. Entonces, no se preocupa de andar buscando botón por botón. Por ende, también permite el trabajo de entidades y datos durante todo el ciclo de gestión de la generación del archivo. Antes, durante y después. También tiene un sistema de traductor IFC para poder generar estas opciones de Open BIM y finalmente también soporta archivos de manera nativa como DWG, archivos de SKP, archivos de 3D Studio Max o 3DM, archivos KMZ o incluso 9D puntos, también archivos de RMT y RFA, por si acaso. Vamos a ver de hecho algunos ejemplos ahora directamente pensados en proyectos de vivienda. Vamos a seguir repasando algunas de las características principales de Archicad a través de esta opción. ¿Ok? Vamos para allá. La primera opción en este caso, como ustedes pueden ver acá, es el entorno de trabajo de Archicad. Si se dan cuenta, podemos visualizar de mejor manera un proyecto en este caso de una vivienda o en este caso de arquitectura. La gracia que tiene también es que al momento de generar un corte mientras se están construyendo, la información va a salir de manera automática. O sea, no tengo que rotar la planta, tirar líneas de referencia y dibujar un corte. No es necesario. En la medida en que yo vaya construyendo eventualmente el modelo, la información va a estar ahí. De la misma manera, por ejemplo, si quiero en este caso cambiar la ventana, puedo seleccionar el elemento de ventana y buscar todas las alternativas que me ofrece ese objeto en particular y de hecho poder cambiar. La gracia de esto es que lo puedo hacer desde una planta, desde una elevación o también desde un corte y todo está relacionado por ende todo se actualiza. También, por ejemplo, podemos hacer inmediatamente detalles constructivos los cuales se pueden acotar y además van a tener sistemas de etiquetados de información de manera automática e inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que si el elemento se encuentra clasificado o si tiene un identificador o ID, eventualmente ese elemento va a ser etiquetado y clasificado de manera automática sin tener que estar escribiendo todo el nombre. De la misma manera podemos estar visualizando en diferentes instancias el modelo. Por ejemplo, en este caso que es la casa o vivienda Lafkenche que la hizo uno de nuestros clientes llamado Idea Arquitectos los cuales desarrollaron una vivienda para comunidades mapuches en el sur de Chile. En este caso además de generar el modelo también crearon todo el empalillaje como ustedes podrían ver de madera los cuales además de mostrar toda esa estructura en madera pudieron cuantificarla hacer el despiece de todas eventualmente lo que ellos generaron de cada detalle y también poder visualizarlos y poder cuantificarlos. De esa manera ahorraron más tiempo en la ubicación en la generación de información y eventualmente el proyecto ya está creado y funciona. En este otro caso a ver voy a cambiar acá ahí sí en este otro caso vamos a hacer clic acá vamos a ver ahora que es también de crear espacios de trabajo por ejemplo muchas veces nosotros tenemos que levantar información de externos por ejemplo un DWG en este caso ARCHICAD dentro de su flujo de trabajo no obliga a colocar un dibujo encima como otro tipo de software en el cual me ensucia mi área normal de trabajo en este caso por ejemplo vamos a colocar un terreno de topografía generado en este caso en CAD y lo vamos a crear dentro de un lugar que se llama hojas de trabajo las hojas de trabajo sirven directamente para no ensuciar nuestra área común de trabajo y tener toda la información 2D guardada y organizada de mejor manera lo otro que podemos hacer en este punto vamos de hecho a tomar la información de un archivo TXT con las coordenadas XY y Z que se generan a través de un archivo como Civil 3D ok y vamos a insertar esa misma topografía pero con los datos de XY y Z dentro de ARCHICAD si se dan cuenta de manera inmediata generó el terreno el cual ustedes pueden revisar y editar cuantas veces quieran y en este caso el terreno ya se encuentra levantado sin necesidad de estar levantándolo de manera manual ¿para qué nos sirve esto? nos sirve por ejemplo en este caso de nuestros clientes de la oficina de Wintery los cuales desarrollaron parte de sus proyectos de vivienda con este sistema de trabajo y de esa manera pueden insertar el terreno dentro de ARCHICAD y poder tomar decisiones y en este caso saber cuál va a ser la ubicación real del proyecto no solamente proyectos de vivienda hacemos en ARCHICAD sino que también hacemos proyectos en altura en este caso uno de nuestros clientes más importantes que son Inmobiliaria Siena acá en Chile también utiliza ARCHICAD para el desarrollo de sus proyectos en este caso como ustedes pueden ver su flujo tradicional que pasó desde AutoCAD directamente hacia BIM ahora les va a poder permitir poder trabajar de mejor manera especialmente por ejemplo con lo que tiene que ver con su flujo de trabajo a pesar de que ellos trabajaban en un flujo totalmente 2D ARCHICAD dentro de las opciones del proyecto RoboSet les va a ayudar y permitir mantener ese mismo flujo de información no solamente se pueden quedar con lo que tiene as default o lo que venga de la caja eventualmente del software y yo tener que adaptarme a cómo el software trabaja en este caso ARCHICAD puede hacer o puede trabajar directamente en entregables o etapas de diseño o la mejor forma que ustedes generan la información también como son edificios a la altura muchas veces sus pisos son repetitivos ok no necesariamente tenemos que copiar y pegar copiar y pegar eternamente las cantidades de que son necesarios solamente necesitamos modelar una sola vez y generar un archivo que se llama MODUL el gestor de módulos lo que nos va a permitir como una especie de link de archivo como ya sea un XRAVE o un Revit link en este caso nos va a copiar estas unidades repetitivas simplemente con un par de clinks la gracia de esto es que si hay que hacer alguna modificación de ese piso módulo simplemente vamos al archivo de piso módulo hacemos el cambio luego actualizamos dentro del archivo que va a recibir este módulo y automáticamente todas las otras piezas que se han cambiado van a cambiar automáticamente en todos los pisos de una manera más rápida algunos ejemplos en este caso de los proyectos en altura aquí ustedes pueden ver algunos renders generados por Maxon o incluso por el renderizado de Twinmotion ok de nuestro cliente en Colombia llamado esquizo el cual ustedes pueden ver el proyecto de chapicero en mano izquierda y en la mano derecha el proyecto que ellos desarrollaron llamado el vergel ya vamos por terminada así que les agradezco su tiempo colaboración creo que se lo había comentado muchas veces la colaboración es un punto súper importante dentro de todo lo que es el desarrollo de proyectos en vivo y en este caso entender de que el arquitecto genera su versión le entrega el modelo al ingeniero para que él genere su versión y eventualmente también a los otros especialistas tenemos que entender básicamente de que si bien el arquitecto conoce de vigas y pilares o vigas de acero o vigas de hormigón el ingeniero va más allá por ejemplo ve puntales ve planchetas ve inserciones ve tensores y ve una serie de elementos que por general el arquitecto no ve si estos se combinan entre ellos es una herramienta bastante poderosa en este caso por ejemplo dentro del modelo de ARCHICAD también tiene un flujo de trabajo a nivel de estructura los cuales pueden eventualmente visualizarse a través de un modelo analítico estructural y estos también pueden ser manipulados dentro de ARCHICAD por ejemplo para la unión de nodos o incluso para generar estos puntos de tensión dentro del modelo estos archivos pueden ser pasados directamente desde un archivo IFC a otro software por ejemplo Tecla o de hecho con una conexión directa que tiene a través del programa ESIA ESIA lo toma el ingeniero calculista calcula eventualmente cuáles son los puntos más importantes a considerar dentro de su elemento estructural y luego desde SIA lo vuelve a pasar directamente desde ARCHICAD para que en este caso el arquitecto con su software pueda revisar esta propuesta del ingeniero y puedan de esta manera tener una conversación y validar eventualmente los puntos en consideración en este caso también vamos a añadir a nuestros colaboradores que en este caso son nuestros ingenierías de sanitario eléctrico extinción etcétera también en este caso en ARCHICAD existe un flujo de trabajo en el cual podemos insertar por ejemplo un trazado generado en DWG como ya lo habíamos visto y utilizar por ejemplo la herramienta de trazado de ARCHICAD el cual va a construir virtualmente el sistema generado en este caso por el DWG y se levanta eventualmente en 3D o bien en este caso como ustedes pueden ver acá voy a hacer play aquí ahí sí como ustedes pueden ver podemos tomar también archivos desde otras plataformas por ejemplo una modelación de clima generada en Revit y poder insertarla dentro del flujo de trabajo de ARCHICAD al momento de insertar estos elementos como elementos de merge dentro de ARCHICAD ARCHICAD los va a reconocer como elementos de biblioteca por lo cual por ejemplo acá podemos seleccionar estas tuberías y poder hacer las famosas pasadas o vanos dentro de los muros o vigas etcétera de esa manera nos ahorramos más el tiempo de colaboración de información y también vamos desarrollando mucho mejor nuestros diseños como les había comentado también ese hecho de poder colaborar con archivos de RBT por ejemplo o archivos de otro tipo de autorías o software BIM también es posible a través del archivo de IFC el cual básicamente funciona de la siguiente manera en ARCHICAD nosotros tenemos por ejemplo en este caso el desarrollo de un proyecto a nivel de arquitectura lo que vamos a hacer en este caso es ir a las opciones de publicador e ir a las opciones de los traductores IFC y optar por la mejor información para enviar para generar este modelo y enviárselo a otras personas una vez que se genera el archivo IFC se abre eventualmente para poder revisar en algún visualizador de IFC gratuito que en este caso como ustedes pueden ver ahí es vinculado una vez que se revisa porque siempre es necesario revisar la información que nos llega y que enviamos vamos a poder verificar de que todas las instancias y toda la información generada en el modelo generado de ARCHICAD se encuentre bien validada y esté dispuesta para ayudar a la otra persona en este caso como ustedes pueden ver acá se abre desde la otra plataforma en Revit para poder insertar en este caso el modelo de esa manera al momento de importar el archivo IFC generado de ARCHICAD dentro de Revit ahora el ingeniero va a poder generar su propia versión del modelo a través de las entidades modeladas en este caso gracias a de esa manera el ingeniero no va a esperar a que lleguen los planos nos va a volver a reinsertar esos planos o reconstruir el modelo simplemente ahora lo va a utilizar como un elemento de referencia para poder eventualmente generar su versión bueno vamos a pasar ya a la última parte y tiene que ver directamente con la comunicación aquí les voy a mostrar una plataforma que se llama BIMX una cosa es generar el modelo otra cosa es generar la planimetría y otra cosa muy diferente es poder entregar la comunicación de estos dos elementos por lo general siempre la planimetría está por un lado y el modelo está por el otro pero si pudiéramos fusionarlo si pudiéramos utilizar por ejemplo el tablet o el teléfono celular para poder mostrar mi modelo que acabo de crear y además los planos que acabo de generar en base a ese modelo para esto BIMX nos va a generar una gran ayuda de hecho como ustedes pueden ver acá vamos a abrir un proyecto en un tablet el cual como ustedes pueden ver ahora está recorriendo el modelo que yo construí en Arquicad y que ahora lo estoy viendo en el tablet simplemente con comandos bastante sencillos puedo recorrer el modelo y poder visualizarlo y poder tener una experiencia inmersiva en este caso lo otro que puedo hacer también es poder visualizar ya sea no solamente el proyecto sino también su entorno y lo mejor de todo es que al momento de seleccionar un elemento puedo ir a la opción de info y poder ver toda la información que yo determiné agregar en este modelo otro de los puntos buenos que tiene como les dije es la relación directamente con la planimetría generada al momento de hacer el clic por la opción de plano podemos revisar todos los planos o bien poder visualizar el corte en este caso del plano y poder verlo directamente dentro de este modelo de esa manera la comunicación se hace más amigable se hace más efectiva y no necesitamos tanto requerimiento de información o notas en el plano para en este caso tratar de entender algún detalle lo otro es que en caso de ser necesario dentro del tablet también podemos medir eventualmente algunos puntos de interés para poder confirmar por ejemplo algunas cuotas de medición y de esa manera seguir trabajando sin necesidad de rayar eventualmente también existe la opción para poder imprimirlos desde este tipo de archivos así que la comunicación no es difícil también lo otro que podríamos hacer por ejemplo en este caso es utilizar el modelo Vimex para hacer un seguimiento de la obra muchas veces necesitamos saber dónde van a quedar por ejemplo en este caso la ubicación de las grúas para poder plazar el recorrido tanto de la ubicación de los pañoles como el recorrido de los camiones o también poder hacer un pequeño tipo de investigación para saber dónde va a ir en este caso nuestro sistema de soporte o andamiaje todo eso se puede generar eventualmente en un archivo de Arquicat y poder visualizar los mismos o bien llegar a un punto de detalle tan alto por ejemplo como es en este caso el museo de Hungría perdón el ópera de Hungría con lo cual si se dan cuenta dentro del modelo de Arquicat se escañó eventualmente este edificio con nueve puntos los elementos se levantaron y se construyeron en Arquicat y en este caso queda este resultado también existe la opción de la modificación de las sombras entonces se puede hacer un estudio de sombras directamente desde el software para tomar en este caso mejores decisiones con el elemento entonces en resumen Arquicat ¿qué me ayuda a hacer? me ayuda a hacer proyectos que van desde pequeñas residencias hasta proyectos que van mucho más grandes como habitaciones en altura o edificios o proyectos de infraestructura o proyectos gubernamentales o proyectos hospitalarios o mucho más o en este caso poder desarrollar el proyecto que ustedes acaban de ganar ahí en Puerto Montt y poder desarrollarlo directamente de esta manera finalmente existe el portal de Learn en donde ustedes pueden gratuitamente contándose así con un Graphics of ID poder ingresar a este portal y acceder a cursos gratuitos y también a sistemas de certificaciones por ejemplo la certificación que se hace a nivel internacional de el BIM Manager ¿ok? para una certificación en este caso ustedes con su Graphics of ID van a ingresar al portal y ahí pueden acceder a cursos que van obviamente desde lo gratuito hasta lo pagado sin ningún problema y eventualmente pueden aumentar obteniendo certificaciones de en este caso del conocimiento de algo ¿ok? así que si a ustedes les interesa los invitamos directamente a que ingresen a la página de lat.learn.graphicsof.com para que puedan conocer todos los cursos que tienen disponibles para ustedes finalmente entonces Graphics of si se dan cuenta es otra alternativa no es la mejor alternativa y no es la única alternativa ¿por qué? porque ustedes van a decidir cuál va a ser su mejor software para desarrollar eventualmente esos proyectos pero sí tenganla en consideración ¿por qué? porque no solamente ofrece un software a nivel de arquitectura estructura y modelación sino que también ofrece otro tipo de servicio por ejemplo la comunicación o la visualización a través de Vimex el portal de aprendizaje por ejemplo como Graphics of Learn o incluso la solución de trabajar colaborativamente con archivos múltiples usuarios como por ejemplo lo es con Vimex ¿ok? y bueno ahora último se nos añade una nueva familia que en este caso es DDSCAD DDSCAD es la nueva plataforma en este caso más profesionalizada de los sistemas de MEP los cuales no solamente me van a ayudar a trazar en forma 3D aquellos elementos MEP sino que también va a generar rutinas de cuantificación de verificación y eventualmente por ejemplo sacar cálculos de fuerza para los equipos de electricidad o incluso flujos de presión en caso de las tuberías ¿ok? ahora sí muchas gracias por su atención espero que les haya ayudado un poco y abrir un poco más el espectro visual de las soluciones que hay y bueno si que hay dudas vayamos a ellas ¿ok? gracias gracias Rubén muchas gracias muy buena la presentación para entender un poco todo este contexto que tiene que ver con la industria y la relación en la potencia que tiene la herramienta y los software actualmente de BIM antes de todo yo quisiera hacerte también una consulta para que vayan entendiendo un poco los chicos que están presentes de hecho me surgen varias preguntas pero quiero relacionar un poco porque nosotros tenemos incorporado conceptos o la metodología BIM en nuestras mallas de estudio y no estamos enfocándonos simplemente en la carrera de dibujo en la carrera de construcción sino que también en topografía en electricidad y ahí es donde viene cuando hablamos de los conceptos MEP las instalaciones y si tú nos puedes explicar la relación la correlación que existe también a ver yo vuelvo a insistir yo creo que el concepto de que si tiene el arquitecto siempre trata de ir como más a la baranguardia de todo lo demás todos tienen que subirse al carro absolutamente todos que va desde el constructor el ingeniero o incluso el maestro que está en la obra y en este caso por ejemplo con los especialistas de ingeniería MEP por ejemplo eléctrico alcantarillado sanitario etcétera curiosamente es muy raro pero teniendo también la posibilidad de acceder a estas tecnologías les cuesta mucho adaptarse a ellas por lo que hemos averiguado y por lo que hemos visto también siempre hay conceptos que pueden estar errados por ejemplo no tengo tiempo esta tecnología no me sirve es muy caro siempre hay siempre hay como esos puntos pero a nivel de academia curiosamente y por el lado por ejemplo de ayer como también en otro tipo de academias que son similares por ejemplo en Guatemala o en Salvador por ejemplo que tenemos ahí también apoyo directamente desde los partners desde los distribuidores hacia las diferentes instituciones esa tendencia está cambiando ya hay más ganas de hacer cosas ya hay más ganas de empezar a picar y escarbar un poco yo les recomiendo quitarse el miedo ¿ya? no quiere decir de que siempre va a haber una persona que dice yo 40 años he desarrollado proyectos de esta manera y 40 años voy a seguir así perfecto pero que no sea excusa para no poder participar o colaborar en proyectos es más mucha gente también pregunta ah pero es que yo calculo un excel super super de hecho es muy bueno que desarrollen incluso no todo lo concentran en un solo software pueden complementar con otro tipo de software pueden ingresar por ejemplo pueden vincular un listado en excel dentro de ArchiCAD y de ArchiCAD hacia ese listado de excel y poder comunicarse bidireccionalmente es super posible de hecho César Asensio que es el distribuidor acá de Chile de Graphisoft hizo una vez un curso en donde a través de un listado de excel que calculaba las presiones y los diámetros se pasaba directamente a ArchiCAD para desarrollar eventualmente el desarrollo de esta planimetría modelo planimetría slash modelo ya del trazado de por ejemplo el agobotado se puede aplicar pero siempre hay que preguntarse principalmente para qué lo voy a hacer por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer y eso siempre se lo digo a todos eso lo tienen que tener sobre el caso excelente la reticencia que tenemos muchas veces con esta nueva metodología con todos estos conceptos nuevos que existen y que ya están mandatados de hecho la industria también lo está solicitando por eso la idea es capacitar cada vez más y dentro de esa capacitación también recordarle a los chicos que lo que tú mencionabas al final de los cursos recordarles que ellos pueden hacer sus cursos porque tienen su cuenta entonces pueden acceder a estos cursos sus jefes de escuela tienen los links los links para que puedan acceder directamente realizar y certificarse eso por una parte de hecho de hecho les ayuda bastante porque por ejemplo ustedes tienen acceso por convenio porque de hecho ayer tiene un convenio con graphsoft en el cual ustedes pueden acceder a licencias educacionales gratuitas extendibles por toda la carrera ¿qué significa eso? significa que durante toda la carrera ustedes van a tener un software absolutamente licenciado como original no pirata no alternativo como mucho como mucho lo hicimos durante cuando nosotros estudiamos antes de que llegaran estos convenios de universidades uno tenía que buscárselas buscándolas en el Bersa o en otros lugares en la feria también ahora ustedes tienen acceso a esta información y tienen la tienen la posibilidad de acceder a un software que es completamente casi como una licencia comercial salvo porque dice en los entregables licencia educativa pero es full 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 accesible y ustedes tienen ese convenio convenio por ejemplo de poder hacer actividades poder tener acceso a diplomados que ustedes también generan diplomados para sus alumnos y alumnos y eventualmente acceso también a esta plataforma de learn en la cual ustedes pueden acceder a muchos cursos gratuitos como les había comentado anteriormente son simplemente hacer las ganas nada más que tener las ganas de poder aplicarlo y ojo como dijo Alejandro también esto ya es a nivel de mandato de gobierno ya no es solamente el privado que está pidiéndolo porque es una moda o pidiéndolo porque es lo que ahora es lo que se está utilizando a nivel de gobierno se necesitan especialistas se necesitan profesionales que manejen bien ustedes no saben la cantidad de trabajo y de posibles trabajos que tienen para poder desarrollar eso su campo se le abre completamente así es bueno sí completamente de acuerdo Rubén lo invitamos también a hacer las consultas que ellos si me pregunten me llama la atención que por ejemplo haga las consultas en el tema de la visualización del proyecto que ellos tienen y cómo utilizar Beam X porque ellos pueden visualizar su proyecto inclusive desde su teléfono ellos tienen que saber ellos tienen que saber ese modelo virtual ese recorrido virtual que ellos tienen planificado con su plan de emergencia digamos junto con los produccionistas pueden llegar a lograr y tienen que llegar a lograr eso sí de hecho muy fácil de generar es más allá que un render es recorrer el proyecto de hecho para que ustedes tengan una idea hace mucho tiempo antes de trabajar en el AFISOP ya trabajé en la municipalidad de Quirigura y trabajé en la municipalidad de La Grande y en esa municipalidad decíamos por ejemplo mejoramientos de viviendas y en la otra municipalidad trabajé en el mejoramiento de colegios ustedes no saben lo difícil que es mostrar un plano o que la gente entienda ese plano porque claro nosotros ya estábamos acostumbrados tenemos el ojo nos enseñaron para pero por ejemplo mi mamá nunca entendió un plano de los que yo hice a pesar de que la arquitectura que yo hacía podía haber sido muy sencilla muy compleja mi mamá pensaba que era un baño pero en realidad era la cocina entonces la gente por lo general les cuesta entender planos pero si ustedes fusionan el recorrido virtual en vivo de ese modelo que las personas pueden prácticamente jugarlo como un videojuego y fusionarlo con la planimetría que ustedes generan tienen una infinidad de poder mostrar esos proyectos y que la gente se enamore eventualmente de esos proyectos cuando nosotros hacíamos las mejoras de colegio cuando teníamos que mostrarles los proyectos de mejora a los directores al grupo de profesores los íbamos a través de Vimex y ellos entendían perfectamente o cuando hacíamos las mejoras de vivienda por parte de los mejoramientos habitacionales y todo lo demás también generábamos el modelo en Vimex lo presentábamos y explicábamos todo gráficamente y la gente no entendía entonces ese poder de herramientas que ustedes pueden tener en su teléfono y que no pesa nada y que más encima Vimex es gratuito lo pueden descargar de hecho ahora desde la App Store desde la Google Store o donde ustedes quieran pueden guardarlo directamente en su teléfono o en su tablet o incluso tenerlo en el computador y poder ocuparlo cuando quieran sin necesidad incluso de una conexión en internet así es perfecto bueno y ya yo sé que resulta muy técnico para nuestros estudiantes la idea es que puedan entender que pierdan el miedo yo creo que por ahí nace las consultas que ellos pueden o que no se traigan a hacer digamos pero chiquillos y ya para ir cerrando pierdan el miedo a utilizar esta herramienta que nosotros disponemos para ustedes más la experiencia aquí sale una pregunta para realizar trabajos en electricidad pregunta Andrés existe la opción de MEP como a ver en Alquicad existe la opción de entornos de trabajo y entornos de trabajo básicamente tiene entornos de trabajo para arquitectura entornos de trabajo para estructura y entornos de trabajo de MEP y MEP también sirve en el caso de estos trabajos de trazado ojo trazado de estos equipos trazados de escalerillas de las tuberías de iluminación ubicación de enchufe etcétera ojo como es este software a nivel de representación porque se entiende de que eventualmente ustedes dependan de un Excel o etcétera ya eventualmente no es tan espectacular como DDS-CAT para generar los cálculos de carga ok DDS-CAT está más focalizado en eso en este caso de que les podría ayudar para visualizar en 3D y documentar planimetrías el trazado en vez de yo dibujarlo en 2D en AutoCAD lo genero en 3D genero la planimetría y por ende también me ayudaría en procesos de coordinación con la otra especialidad ya por si acaso así que sí si hace trabajo también de de electricidad pero piénselo como una manera de representación bueno al parecer ya no hay más consultas agradecer a Rubén por su disposición por trabajar y colaborar con nosotros como equipo de escuela agradecer también la vinculación que estuvo apoyándonos también en todo momento y dar la gracia también a todos los estudiantes todos los estudiantes que están presentes con su docente y jefe de escuela ¿ya? sí por si acaso ojo si tú estás en Temuco porque ahí dice que estudian en AYEP de Temuco ¿ya? Andrés ¿cierto? bueno Andrés también ustedes tienen como alumnos de AYEP a nivel nacional ¿ya? pueden acceder a este tipo de información es más dejo la invitación de hecho me autoinvito por si acaso si ustedes quieren de repente de juntarnos hacer otro webinar o incluso ver la posibilidad de viajar para allá y hacer talleres pequeños talleres por favor nosotros estamos encantados de poder acompañarlo ayudarlo y resolver eventualmente esas cosas ¿ya? así que muchas gracias a ti Alejandro por la invitación espero que se les haya aclarado un poco la cabeza con este tema no le tengan miedo su mejor amigo va a ser control Z que es deshacer pasos así que no se compliquen de eso es más es mejor hacer los errores acá en el computador antes de que se lleven a la obra y que al final incluso les cueste muchas veces ¿cuánto se llama? pierdan plata básicamente porque eso es el tema mientras más ustedes mejor se especialicen y mientras más rápido saquen proyectos de mejor factura van a poder acceder a otros proyectos más rápidos y por ende también les va a subir el costo de sus servicios así es así es y bueno sí gracias por la autoinvitación pero es justamente está dentro de la planificación que tenemos considerada también con gráficos para poder hacer visita en sede de regiones así que tengan los presentes chiquillos que ahí nos vamos a estar coordinando ya estamos hablando del 20-24 así que agradecido nuevamente Rubén por tu disposición y en honor al tiempo creo que ya estamos finalizando muchas gracias que tengan un bonito día o lo que queda de día así que cuídense que estén bien gracias a todos gracias a todos por venir chao